La invasión de Ucrania presente en las Olimpiadas. El Comité Olímpico Ucraniano debate un posible boicot a los Juegos Olímpicos de París 2024 si se permite la participación de atletas rusos y bielorrusos. El presidente del Comité Olímpico Internacional anunció hace días que deberían participar con la condición de no haber apoyado activamente la guerra y competir bajo bandera neutral. Casi de inmediato el presidente ucraniano criticó las intenciones de Thomas Bach al asegurar que permitir participar a los atletas rusos en los Juegos Olímpicos es decirle al mundo entero que el terror es de alguna manera aceptable. Tras el discurso de Zelensky amenazando con boicotear los Juegos, Polonia y las tres repúblicas bálticas que colaboraron estrechamente en política exterior desde la invasión de Ucrania se sumaron a las amenazas. Varsovia añadió que posiblemente se forme una coalición de hasta 40 países que den la espalda a París 2024. Palabras mayores para el COI que inmediatamente emitió una serie de explicaciones y respuestas subrayando que boicotear los Juegos va en contra de los fundamentos del movimiento olímpico y de los principios que defiende. La idea de un boicot masivo no levanta pasiones en París que lleva muchos años preparando los Juegos Olímpicos. Las obras avanzan a buen ritmo y la llegada de la llama olímpica está en camino. Este viernes se supo que entrará en Francia por el puerto viejo de Marsella en la primavera de 2024.